hola amigos cómo están ojalá que están teniendo una muy muy buena noche ojalá que le gustó los vídeos de ayer y antiguo que fue donde subí pedacitos de mi directo mi primer en vivo que yo hice en felipe ray tyson en vivo el domingo a las 9 de la noche y este domingo pues tendremos otro directo en ese canal el enlace está en la descripción no olvidar su laica amigos son gratis nunca se terminan el botón está abajo solténicales clic y no olvide suscribirse son nuevos bienvenido a nuestra comunidad hoy vamos a practicar sobre unos nuevos datos que han salido para el año 2019 y hablan de algunos países de el de centroamérica que tiene que ver con migración y también pero también con la con con lo que es la delincuencia la criminalidad los homicidios cosas así y yo creo que son muy interesantes porque te muestra cómo está el estado digamos del país especialmente en seguridad la seguridad para mí es mucho más importante que cualquier otra cosa porque qué sirve si viviese en un país donde tal vez pagan un poquito más o tal vez puedes encontrar algo de trabajo si la seguridad está tan mal que tu vida está en peligro entonces vamos a empezar con el reporte que salió para lo que es 2019 casi se me había olvidado ya el año pero una de las cosas que yo quiero leer primero y es que sobre nicaragua sabían ustedes que la estadística de fin de año de la oficina de aduanas y protección fronteriza de los eeuu muestran que unos 2240 nicaragüenses fueron enviados de regreso a nicaragua durante 2019 están hablando que fueron deportados de eeuu y ese es un aumento del 254 por ciento de los 879 deportados en 2018 entonces yo creo que tal vez ellos se unieron a las caravanas porque 2019 recuerden que fue el año de las caravanas verdad pero algo que me llamó mucho la atención y escuchen esto estadísticas similares de las autoridades de inmigración de costa rica muestran que 55 mil 900 nicaragüenses ingresaron al país en el 2019 con 33 mil 600 solicitudes de asilo mire eso es increíble 33 mil 600 personas pidieron asilo político en costa rica y 27 mil 900 solicitudes tan pendientes y ya han dado ya 8 mil 200 permisos de trabajo emitidos yo creo amigos que costa rica va a tener que tomar digamos sentarse y pensar bien esta situación porque cuando más la noticia vaya corriendo que ellos están digamos dando asilo político digamos yo no llama tantas personas va a haber muchas más personas de nicaragua y no es que no tengo nada en contra de nicaragüenses para nada yo digamos yo amo todos los centroamericanos pero yo no veo costa rica como un país que va a poder sostener tantas personas y puede ayudar puede hacerle daño perdón a la economía grandemente otro dato interesante fue lo de guatemala que más guatemaltecos fueron deportados a que cualquier otro país de centroamérica con más que 50 y 54 mil guatemaltecos no sé la razón para que tanto guatemaltecos estén tratando de ir a eeuu no estoy al tanto de los problemas económicos de guatemala yo pensaba que honduras estaría en primer lugar pero por cuenta es guatemala pero este es el número que yo quiero tocar y creo que el tema más de este vídeo y es sobre méxico y el salvador porque aquí dice figuras claves 28.6 mil víctimas de homicidios en méxico durante el año 2019 es la mayoría desde 1997 amigos este año desde desde 1997 no ha habido tantos homicidios homicidios en méxico hasta este año 28 mil 600 víctimas de homicidios en méxico ese número es algo fuera de serie digamos es difícil difícil creer pero es totalmente cierto y es difícil entender ahora en el salvador por otro lado el 28.4 por ciento menos homicidios durante el año 2019 comparado con el año 2018 los políticos van a tener que ver estos números y decir lo que qué es lo que está pasando digamos porque el salvador está bajando y porque méxico está subiendo y si hay personas que digan siempre es que hay más gente en méxico o hay menos personas en salvador estamos hablando de porcentajes aquí y los porcentajes de homicidios en méxico han subido el más alto desde 1997 y en en el salvador están bajando entonces y por qué digamos cuál sería la razón ahora recuerden que cuando bukele entró mire la diferencia en políticas que tienen los dos presidentes el presidente bukele entró y él dijo vamos a ponerle importancia a lo que es la policía y cualquier la fuerza de investigación vamos a dar más dinero más recursos y bueno ustedes que viven en salvador saben la importancia que él puso dándole a ellos lo que ellos necesitan y poniendo la seguridad como la seguridad como la como prioridad porque él sabía que si la seguridad andaba mal la economía no iba a subir porque nadie iba a querer llegar al salvador para invertir por otro lado la política del presidente lópez obrador en méxico es bueno hemos intentado en el pasado pelear contra todas estas bandas y todo pero ahora yo creo que vamos a negociar con ellos digamos vamos a decirles que si paran de hacer lo que están haciendo bueno le vamos a dar como el perdón él todo el mundo conoce sobre el perdón entonces hay dos tipos de filosofías cuando se habla sobre la delincuencia porque usted recuerde que bukele decía del principio que él no iba a negociar con esta gente en ningún momento y por otro lado si se habla de negociación en méxico el artículo dice en méxico los funcionarios de seguridad informaron que el 2019 cerró con un total de 28 mil 645 víctimas de homicidio un récord desde que el sistema nacional de seguridad pública comenzó a mantener registros oficiales desde 1997 el estado central de guanajuato registró el mayor número de homicidios con más de 3 mil 200 seguido por baja california en el noreste y el estado de méxico en el centro de méxico que registraron más de 2 mil 600 ahora donde yo vivo aquí en estados unidos usted va a ver que relativamente los homicidios son bajos comparado a otras partes de estados unidos ustedes saben que yo practico mucho de california los problemas que tiene california pues mire en la parte de arriba de esta lista está california con mil seiscientos treinta y nueve homicidios después sigue texas ahora mucho del del homicidio de texas están en la zona fronterizo sigue florida illinois que sería chicago la mayoría de los noces tranquilo casi todo estos homicidios fueron en chicago y yo vivo en georgia y georgia es un un estado de casi 11 millones de habitantes digamos bastante personas viven georgia y tuvimos un total de seiscientos cuarenta y dos que prácticamente sería como casi casi dos al día pero la mayoría quedan alrededor de atlanta entonces si usted vive en lugares rurales prácticamente es totalmente tranquilo y la lista sigue para abajo y quería mostrar para personas que quieren ir a vivir a vivir a un lugar donde no hay digamos es algo raro que se escuche de algún homicidio está mire vermont que tiene 10 south dakota 12 wyoming 13 mire estos yo sé que son estados de homicidios pequeños pero todavía cantidades muy muy bueno casi nada de homicidios hay en estos estados y muchos de estos estados tienen leyes por ejemplo montana wyoming y south dakota donde ellos permiten que la gente camine armas hasta guindado de la cintura y aquí en georgia yo creo que es el 80 por ciento de todas las la gente que vive en georgia tiene un arma en su casa y sin embargo 600 homicidios en todo el año y también cuentan aquí como homicidio cuando alguien maneja que ha consumido alcohol que está bebido y tiene un accidente y una persona muere pues aquí lo toman como un homicidio también y si comparamos estados unidos con méxico por ejemplo creo que el total de todo el país estados unidos son que cerca de 16 mil alrededor de ese número y bueno en méxico ya sabemos que el número anda casi cerca de 29 mil homicidios yo creo con todo mi corazón que el deseo de el presidente lópez obrador es para parar esta situación o bajarlo lo más posible pero tal vez a la manera que lo está haciendo él se va a dar cuenta que no está funcionando y porque realmente él lleva que un año más que un año en el poder y es el año récord de homicidios en méxico y los números no mienten ahora con los datos de eeuu en ningún momento se puede dar el crédito a trump por eso porque aquí cada estado regula este tipo de cosas digamos en eeuu las leyes las policías todo lo que tiene que ver con el público la seguridad es manejado a través del gobernador los alcaldes la policía local la policía del estado entonces por eso usted ve ciertos estados como california que los números son altísimo y otros en otros lugares que son muy bajos un estado que yo quería mostrar rápidamente quiero ver el número que está aquí porque si me sorprendió cuando lo vi y es nueva york mira amigos nueva york no sólo es la ciudad de nueva york nueva york es un estado grande digamos es un estado que incluso durante las elecciones tiene muchos votos electorales que va para algún presidente para algún candidato pero sin embargo nueva york grande que es y una ciudad que en territorio es tan pequeño como la ciudad de nueva york pero con gente tanto tan grande tan la población es inmenso 562 homicidios incluso menos que el estado de georgia donde nosotros vivimos entonces algo correcto está haciendo nueva york convirtiéndose en una de las ciudades de ese tamaño más seguro del mundo aquí ya no se puede culpar que que migración inmigrantes o lo que sea porque yo creo que la ciudad más diversa del mundo en nueva york digamos allí hay gente de todo el mundo por cantidades grandes incluso es una de las ciudades más seguros del mundo entonces quería dar estos datos a ustedes muchas gracias amigos seguimos adelante no olvides suscribir y yo amo a méxico yo amo el salvador amo a nicaragua ama costa rica a guatemala los países que a que yo he mencionado que están en este reporte pero también yo tengo que dar los datos aunque personas se molesten pero no se molestan con números porque los números no mienten y qué bueno que hay líderes como que él en el salvador que ha aprendido en la fórmula de poder bajar la delincuencia en su país y ojalá que otros puedan aprender de esa misma fórmula buenas noches